Compadre, usted siempre quiso ser actor, ¿o no? ¿Siempre lo tenía clarito? No, no, en algún momento la vida lo llevó para otro lado como Marcela. No, en absoluto. Yo vengo del Instituto Nacional donde me formaron a mí como biólogo, como tipo científico. Y entré a estudiar una carrera que tiene que ver con eso. Por lo menos la chasca de Einstein ya la tiene. Absolutamente. Química y farmacia. Terminé química y farmacia, no me titulé, fíjate. Porque tres años antes había empezado a actuar y me fui en una gira con Lucho Córdoba. ¿Te acuerdas de Lucho Córdoba? ¿Pero por qué empezaste a actuar? Y empecé a actuar con un grupo. De la nada, así como lo llamamos. Sí, sí. Es que resulta que empecé a conocer, por la política, a todos los actores de la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces, llevaba a mis pololitas de la Escuela de Química y Farmacia a ver las obras de teatro de la Universidad de Chile. Y les presentaba a estos actores. Entonces, eso era golpe, oye. Imagínate presentarle a una chica de 19 años, presentarle a Roberto Pará, a Tenison Ferrada, a Franklin Caicedo, a todas esas mamas del teatro. Entonces, las chicas quedaban absolutamente impresionadas. Y yo ahí me fui metiendo en el teatro y finalmente me decidí por ser actor. O sea, la vida también lo llevó para otro lado. Sí, señor. ¿Pero estudiaste alguna vez actuación? Sí, 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 sí. En la Escuela de Teatro de la Chile. Porque había tanto actor, digamos, independiente, que se formaba solo en las compañías, que de repente la Universidad de Chile creó una escuela de expertina. Y a esa escuela de expertina entro yo. No había examen, no había nada. Simplemente tenías que tener un currículum en teatro independiente. Oye, compadre, si Marcelita, por ejemplo, me hubiese respondido que sí quería ser actriz, que sí quería estar en la tabla, en la película. ¿Cuáles son los consejos que se pueden dar para iniciar una actividad en el teatro, en la actuación? La clave. Lo fundamental es disciplina, muchas ganas de trabajar, aprender rápidamente y sobre todo hacer un curso de voz. Eso es sin vuelta. Usted hizo un curso de voz, ¿no, compadre? Lo hice, sí, en la Escuela de Teatro de la Chile.